Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Panamá, su casa, fuera de casa, ¿verdad? En el día de hoy, un día muy especial, primero que todo, deseo dar unos saludos de reconocimiento al Ministro de Turismo de Panamá, Su Excelencia Iván Esquilzen, representantes de las Asociaciones Internacionales de Turismo de Reuniones, representantes de la industria turística, presidente de FIEXPO, el señor Arnaldo Nardone, medios de comunicación y amigos todos que nos acompañan en este importante evento de la inauguración de FIEXPO Latinoamérica 2023. En nombre de Prontur Panamá, la organización de mercadeo del destino, responsable por la comercialización de nuestro país a nivel internacional, quiero agradecer a todos por acompañarnos esta mañana. Hoy damos inicio oficial a FIEXPO Latinoamérica, el evento referente en la región para la industria de reuniones, eventos e incentivos. Panamá se convierte, por segundo año consecutivo, en el epicentro de esta industria, al ser el anfitrión de esta feria donde proveedores y destinos turísticos buscan obtener contactos y establecer acuerdos con importantes compradores internacionales. Directores de comisiones de turismo que están, secretarios de turismo que nos siguen acompañando, presidentes y CEOs de entidades globales de la región, prácticamente todas representadas, calificados conferencistas que también están en esta sala que hoy nos están acompañando, colegas, representantes de la prensa, señoras y señores, cuerpo diplomático y embajadores que siempre han estado presentes incluso en la edición anterior y que en otros países sus pares también nos acompañan. Bienvenidos a Panamá a esta décima sexta edición de FIEXPO Latinoamérica. Quienes, y no solamente yo, sino también Carolina Adano, que es la directora de FIEXPO conjuntamente conmigo, Armando Nardone, les damos la bienvenida. Es hasta allí, pero siempre está trabajando y es poco menos que el cerebro y alma de esta feria. Panamá nos abre sus puertas, como siempre, pero yo digo, nos abre su corazón. Un corazón abierto, un corazón con entusiasmo, un corazón con un futuro enorme, donde el compromiso es la palabra número uno. Tienen infraestructura de primer nivel, lo estamos comprobando en este centro de convenciones. Hoteles de categoría, atractivos únicos, una conectividad envidiable, por prácticamente todos los destinos de América Latina. Hay que ver lo que es el hub de Panamá en este momento a nivel internacional. Y ese contraste que hace de Panamá entre los grandes rascacielos, un centro comercial, un centro financiero, un centro inmobiliario, además con los atractivos del casco viejo de la ciudad, o la selva tropical, y por otro lado las playas que también son hermosísimas. Y sin duda esto, acompañado de la cultura que no podía quedar atrás. Gracias. 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 Gracias.